Y llegó el sabor Te pico la pulga Tomasa, ahora te le miedo al pulgón Ella me dice que eso no importa, porque le gusta la picazón Ya te pico la pulga Tomasa, ahora te le miedo al pulgón Ella me dice que eso no importa, porque le gusta mucho el rumbón Co-Co-Co-Cosme y la teoría Te pico la pulga Tomasa, ahora te le miedo al pulgón Ella me dice que eso no importa, porque le gusta la picazón Ya te pico la pulga Tomasa, ahora te le miedo al pulgón Ella me dice que eso no importa, porque le gusta mucho el rumbón No importa, porque le gusta mucho el rumbón